Las aventuras de Miss Spider de David Kirk De árbol en árbol saltamos así Nos divertimos jugando aquí Vamos a volar A volar Es nuestro sitio Es Sunny Patch Esta es la familia Mi familia Es nuestro sitio En Sunny Patch Tu amigo quiero ser Trátame bien Árbol familiar Una primavera hace mucho tiempo Después del largo invierno insectos de todas las formas y tamaños Incluso alguno de mis parientes atravesaron el lago del gran pez hambriento en flores de mayo ¡Rebote! 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 Estos eran nuestros antepasados Sobre las flores de mayo Sí, exacto ¿A quién representan las ramas? Mi abuela y abuelo Mi abuela y abuelo Y esas ramas de arriba son para su mamá y su papá Precisamente Cuando más subimos en el árbol, más nos acercamos a mí Ahora les toca a ustedes Encuentren algo especial de dónde hicieron eclosión Y que sus papás y mamás los ayuden a ser un árbol familiar propio ¡De acuerdo! ¡Súper! Pero, ¿qué hay de mí, dragón y rebote? Somos adoptados Sí, adaptados Somos huérfanos No sabemos cuál es nuestro lugar de eclosión Ni quiénes están en nuestros árboles familiares ¿Nosotros estamos en su árbol familiar? Es cierto Cuando la familia araña los adoptó, se convirtieron en parte del mismo árbol familiar Yo estoy de acuerdo Yo también Hola, mamá Hola, mamá Hola, mamá Hola, chicos ¡Santamonte, saltarines! ¡Eso es mucha leña! No es leña ¿Qué hacen? Hacemos un árbol familiar Hay una rama y un pétalo para cada una de nuestra familia Y cuando hayamos terminado, lo pondremos en el bosque de familias de Sunny Patch en la escuela Eso suena hermoso Apuesto que nuestros antepasados eran grandes tejedores de seda de una tierra lejana Yo sé que los míos no tejían seda, pero me pregunto quiénes eran Yo sé quiénes eran mis antepasados Eran los dragoboladores Los que volaban más alto y más lejos en el mundo Quizás mis ancestros eran reyes y reinas, escarabajos, joyas de la corona Vamos, Princesa Rubí Tenemos que recoger cosas de nuestros lugares de eclosión ¿Algo de su lugar de eclosión? ¡Claro! ¡Démonos prisa! ¡Mucha prisa! ¡Vamos! ¿Ven esa rama de allá arriba? Ajá Ahí es donde colgamos su saco de huevos Ahí es donde hicimos eclosión Ajá Su padre y yo estábamos tan felices de que hubieran venido al mundo Y poco después de eso, nuestro gran árbol familiar se hizo más grande Sí, el día que Dragón, Rubí y Rebota se unieron a nuestra familia fue un día realmente especial Quizás podríamos colocar unas hojas de nuestra rama de eclosión en el árbol familiar Esa es una idea aragnífica, Petunia Pero papá, yo no hice eclosión en un árbol Las libélulas bebé viven bajo el agua Hice eclosión en un lago No te preocupes, Dragón Encontraremos algo en la laguna de los ranacuejos ¿Qué hay de ti, Rebote? ¿Qué te gustaría agregar al árbol familiar? Ah, no Bien, estoy seguro de que encontrarás algo ¿Quién va a ayudarnos? ¡Yo! ¡Abran paso! ¡Yo ayudaré! Venga, vamos a buscar un asojo ¡Asombroso! ¿Y qué hay de ti, Rubí? Tú naciste en un árbol, cariño Pero no fue en este Ojalá encuentre algo realmente especial en mi verdadero árbol de eclosión ¿Qué clase de árbol era? ¿Lo recuerdas? Creo que era un gran roble en un campo de margaritas Recuerdo que estaba más allá de una colina, pasando un gran tocón Quizás podamos encontrarlo ¿Lo intentamos? ¿En serio, mamá? Me encantaría ver dónde naciste ¡Viva! Nos vamos a la laguna de los renacuejos Y nosotras vamos a buscar el árbol de eclosión de Rubí Vamos, linda Por aquí, mamá Voy detrás de ti, cariño ¿Lo viste, Rubí? Oye, ese es Mamá, ven No te preocupes Lo encontraremos Cielos, estoy sedienta Yo también Mamá ¿Crees que mi mamá escarabajo esté allí? No lo sé, Rubí ¿Es por eso que quieres encontrar tu árbol? Bien A veces yo pienso en ella Sé cómo es eso, linda También me pregunté durante mucho tiempo dónde estaría mi mamá araña ¿Ah, sí? Ajá Yo ni siquiera sé por dónde comenzar a buscar a mi mamá escarabajo Bien Encontrar tu árbol de eclosión sería un buen comienzo ¿Lista para seguir? Ajá ¿Reconoces algo aquí? Mamá, mira Un tocón en una colina ¡Hurra! ¿Qué estás esperando? Margaritas por todas partes Pero... No hay árboles No creo que podamos encontrar mi árbol, mamá Lo encontraremos, pero eso podría llevarnos mucho tiempo Lo sé Yo busqué a mi mamá araña por mucho tiempo, pero nunca la encontré ¿Estaba sola? Hasta que la abuela Betty me encontró, sí Ella me encontró en mi rama de eclosión Mamá, mamá ¿Dónde podrá estar mi mamá? Hola, pequeña arañita ¿Me has visto a mi madre? No la he visto ¿Estás perdida? Esperé y esperé, pero no sé dónde está Vamos Te ayudaré a buscar Juntas encontraremos a tu madre La abuela Betty y yo volamos por todos, Annie Patch Pero nunca la encontramos Mamá se fue Bueno, sé que no soy una araña, pero podría ser tu madre Entonces supe que había encontrado a mi madre Debías estar muy asustada, ¿no, mamá? Sí, hasta que encontré a tu abuela Supe que ella era ese ser especial con el que debía estar Me ama tal como yo te amo a ti, Ruby Yo también te amo, mamá Me alegra mucho que tú seas ese ser especial con el que debo estar Yo también ¿Sabes? Tengo una flor muy especial que estaba guardando La conservo desde el día en que te convertiste en parte de nuestra familia Si quieres, puedes colocarla en el árbol familiar Eso sería perfecto Vamos a casa ¿Y el árbol de tu día de eclosión? Ya lo encontraré algún día Ahora estoy extrañando a todos Muy bien, entonces vamos a casa Chicos Mira, mamá Encontré un enúfar para nuestro árbol familiar ¿Encontraste lo que buscabas, Ruby? No exactamente Pero ya encontré el árbol que más me importa El nuestro Oh, qué bonito Y entonces, ¿qué le vas a agregar al árbol linda? Esta flor, abuela Es del día que mamá y papá nos adoptaron Es hermosa, Ruby ¡Dragón! Gracias, bailarín El enúfar de dragón La flor de rubí ¡Ven, mamá! Esa es una valla especial, Rebote Ajá No es de donde hice eclosión Pero las vallas rojas son mis favoritas Claro que lo son Es perfecta, Rebote ¡Qué hermosos dibujos, Petunia! No importa si son escarabajos, arañas, libélulas o chinches Todos son partes muy especiales de esta familia Bien, excepto quizás ese insecto ¿Quién se supone que sea, Petunia? ¡Tú, abuela! ¡Saltamontes, saltarines! ¿Yo? Bien, si tú lo dices Una primavera hace mucho tiempo Después del largo invierno Creo que nuestro árbol familiar es el más bonito y colorido En todo el bosque de familias de Sunny Punch ¡Ajá! Claro que lo es, Rubí El Miedoso ¡Hola! Buenos días ¡Ixectos en marcha! ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Giro de red! ¡Muy bien! ¡Voltarata! Espera, Pijín El último en bajar es una valla podrida ¡No puedes atraparme! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gané! Tenías viento de cola ¡Me esconderé! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez insectos! ¡O no! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! Te estoy viendo, rebote ¡No me ves! ¡Aquí voy! ¡Hola, chicos! ¡Muy bien! Se está haciendo tarde Es un día ventoso Oye, solo quiero surfear una vez más Espera que veas la súper aranífica voltereta de red que he estado ensayando ¡Oh, quiero verla! Apuesto a que no es tan buena como lo que hacen los ases voladores ¿Quieres apostar? Es mucho mejor Quiero ver tu súper aranífica voltereta Lo verás ahora mismo ¿Qué tal si le das un súper paseo al súper surfista? De acuerdo ¡Vamos! ¡Tenemos que ir más alto, dragón! ¡Necesito más espacio para mi nuco! ¡No sé, Pijín! Algunas de esas corrientes de aire son muy... ¡Fuerte! ¡No tengo miedo, dragón! ¡Ahí arriba! ¡Esa rama es perfecta! ¡Seguro que sabes lo que estás haciendo, Pijín! ¡Ajá! ¡Será muy fácil! ¡Chispas! Pijín está muy alto, dragón Lo sé Se lo dije Pero no quiso escucharme ¡Ten cuidado, Pijín! ¡Ten cuidado! Ahora, mi voltereta ¡Ahí va! Él nunca había hecho algo como esto ¡Aaah! Oye, ¿de dónde viniste? No quiero volver a hacer eso nunca más ¡Insectos al vuelo! Gracias por atraparme, Petunia ¡No hay problema! ¡Viva! Cielos No puedo creer que hayas hecho eso, Pijín Yo habría sido un manojo de nervios No fue nada ¿Nada? Nunca había visto a nadie hacer algo así Ni siquiera a los haces voladores ¿En serio? Gracias ¿Saben? El truco es no ser presa del pánico Cuando estás calle... Volando Vaya Pijín, eres el mejor surfista de todo, Sunny Patch ¡Viva! ¡Bravo! ¡Viva! Petunia Terrible susto ¿Estás diciendo que no puedo seguir surfeando en la red? No, hijo Solo que necesitas ser más cuidadoso Promete que no serás tan imprudente la próxima vez Ah, claro Por supuesto La próxima vez Debieron verlo Dio una vuelta y un giro Y una vuelta y otro giro Y no fue nada Luego cayó como una piedra ¡Uuuh! ¡Oh! ¿Puedo ver cómo lo haces otra vez, Pijín? Ah, claro Podría hacerlo de nuevo Si quisiera ¡Oh, chispas! ¡Oigan todos! Pijín hará su super archivoltereta una vez más ¿En serio? De acuerdo, Pijín Hoy iremos aún más alto Claro, no hay problema Excepto que voy a hacer un proyecto de ciencia para el señor Mantis ¿Un proyecto de ciencia? ¡Qué bien! Estoy ansioso por verlo, Pijín ¡Oh! ¡Súper! ¿Qué pasa, hijo? ¿Llegaste a la última parte sobre las mariposas? Sí Es muy interesante, papá No sabía que las mariposas saborean con sus patas traseras Es cierto, Pijín Y pueden oler con las puntas de sus antenas ¡Buen trabajo, hijo! Pijín, ¿vas a ser tu super aragnífica voltereta mañana? Claro Si no está lloviendo ¡Oh, chispas, chispas, chispas! Por favor, por favor ¡Que llueva! Pijín, mira esto Un día perfecto para surfear a gran altura ¿Ah? Oh, digo ¡Genial! ¡Es otro día soleado en Sunny Patch! ¡Vamos, Pijín! No he terminado de desayunar ¡Los veré allá! ¡No olvides tu red de surfear! Vamos, cariño ¿No quieres ir a jugar? Claro Pero mi red de surfear super especial está perdida Lamento oír eso, Pijín Sí Mala suerte Voy a buscar mi valla de vallifútbol de la suerte ¡Oh, chispas! ¡Oh, chispas! ¡Oh, chispas! ¡Oh, chispas! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Dragón! ¡Oigan todos! ¡Es nuestro super surfear! ¡Oh, chispas! ¡Oh, chispas! Oigan, chicos De hecho, no creo que pueda surfear hoy Perdí mi red de surfear super especial ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Miren lo que encontré! ¡Es mi red de surfear! ¡Sí! ¡La encontré debajo del árbol hueco! ¡Ah! ¡Gracias, Giro! ¡Pijín! ¡Vas a ser tu super aragnífica voltereta hoy! De hecho, no me siento bien Creo que me lastimé una pata Solo vine a darle su vallipelota a Dragón ¡Tengo mi vallipelota, Pijín! ¡Sí! ¡Con eso estamos jugando vallifútbol! ¡Digo que la traje para rebote! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Mejor corro! ¡Digo, cogeo! ¡Adiós! ¡No es tan difícil! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Almorzar! ¡Ya voy, mamá! ¡Tengo miedo hasta de surfear en la red en el suelo! ¡Oiga! ¡Guarden un poco para su padre! ¡Tengo hambre! ¡Y parece que tu pata está mejor! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso creo! ¿Listo para ir a surfear después del almuerzo? ¡Me encantaría! Pero le prometí a mamá que le ayudaría en el hueco hogar a emparejar calcetines y esas cosas ¿Emparejar calcetines? ¿Qué pasa con Pigeen? ¡No sé! ¿Estás seguro de lo querer ir a jugar afuera? ¡Es un día muy hermoso! ¡Puedo jugar afuera cualquier día! ¿Qué tal si vuelvo a hacer las camas? ¡Bien! ¡Ya terminé de limpiar! ¡Oh! ¡Estás bien! ¡Yo estoy bien, Holly! ¡Pero creo que a nuestra pequeña arañita surfista le pasa algo! ¿Qué quieres decir, querida? ¿Cuándo fue la última vez que Pigeen se ofreció para hacer tareas hogareñas? Entiendo de qué hablas ¡Hola, mamá! ¿Tienes alguna otra tarea para que haga? ¿Más trabajo? Pigeen, está bien Tú solo corre y ve a surfear en la red Prefiero limpiar Tesoro, ¿qué te sucede? ¡Oh! ¡Bien! ¿Recuerdas mi superaracni voltereta de ayer, mamá? Ajá En realidad, fue un accidente Fui muy alto, había mucho viento y me caí de la red ¡Oh, cielos! Tuve mucho miedo, mamá Apuesto a que sí, Pigeen Tuviste suerte de no lastimarte Lo sé Por eso tengo miedo de ir a surfear de nuevo Creo que soy un miedoso Todos tenemos miedo a veces, Pigeen Sentirse asustado no es algo vergonzoso ¿En serio? Y estoy segura de que cuando vuelvas a tu red Estarás muy bien Siempre que tengas cuidado No lo sé ¿Qué tal si hacemos algo más? Solo es tú y yo De acuerdo ¿Qué tal un insectidingo? ¡Hoja para caídas! Oh, lo que sea menos eso Es cierto Cuando eras pequeña, tú también estuviste en peligro Sí Y creo que desde entonces he tenido un poco de miedo de surfear Yo puedo ayudarte, mamá Te enseñaré a lanzarte en hoja para caídas para que no tengas miedo Ya verás Solo sujétate bien y deja que el viento haga el trabajo Cuando el viento toque tu hoja, flota y diviértete De acuerdo No tengas miedo, mamá Te veré abajo ¡Abre los ojos, mamá! ¡Sí! Había olvidado lo divertido que es lanzarse en hoja para caídas ¿Lo ves? No es nada difícil siempre que tengas cuidado Tenías razón, tesoro Gracias Creo que quizás con el surfe en la red sucede lo mismo Es muy probable ¡Oye, Piggy! ¡Hora de que viniera! ¡Hola, chicos! Me alegra que hayas terminado de emparejar calcetines ¿Listo para la superaragnífica voltereta? A propósito de eso, he tenido un poco de miedo desde que hice esa superaragnivoltereta superespecial Saben, no fue nada especial Fue un accidente No tenía que caerme de mi red y eso me dio mucho miedo Yo también hubiese tenido miedo si me hubiese pasado a mí Oh, sí, yo también ¿De veras? De veras, Piggyn A nosotros solo mirarte nos daba miedo ¿Quieres intentarlo otra vez, pero no tan alto? ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres comenzar aquí, Piggyn? Oh, quizás un poco más alto, dragón ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.